Bueno, por donde íbamos? A ver si ha pasado, a que ha pasado donde está haciendo gameplay Vamos, tan lejos 300, 100 y pico 200 Y este otro, también más tan lejos Vale, pues dijimos que daba 100 y poco No encuentro la posición del avión Vale Seguro que no es buena idea Ir por aquí Bueno, ironicamente parece que el cementerio es brujo con menos tontos Esto no va a quedar aquí, eh Bueno, ahí no voy a poder pasar Vale, voy a ir Vale, voy a ir Vale, me ponía que estaba cerca pero era un cerca relativo ¿Algo me acaba de empujar? Sí. Y esto es la zona inicial. Así que... Me estás engañando. Tiene que ser que se va desde aquí arriba y es en otro. ¡Ah! 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 Me he dejado de indicar nada. Pues muy bien. Volvemos. Vale. Entonces. El difícil. Está 330. Este. 400. Y... Vale. Pues vamos a ir a esto. Colgo los carteles. Vale. Hay una cosa que me perturba mucho del control en este juego, que es que al lanzar el Stray, el movimiento lateral, se mueve lentísimo con respecto a cuando va hacia adelante. Y lo peor es que si le das hacia un lateral, a la vez que hacia delante, también anda de espacio. Me parece un sinsentido. Bueno, aquí los zombies van más hostiles. Pues tan so sales. Algunos her insultos. Tiene un skin. ¡No hay un brito más! No hay un teatro j grass. Vie de aquí... ... Olven en este вариант, desde el pasado, sinceramente le daño a piedra si realmente se acerca... ¡Gracias! Ok Hostia ¿Pero cuántos sois? Joder Hostia Joder Joder Y luego hay otro ahí Eeeeeeeese Ese es un suicida No, no, no Por ahí no paso Ya tuve malas experiencias ¿Por qué se brilla? Eso es nuevo también Y tengo demasiada poca vida Para encontrarme un nuevo ahora Hostia No, no, no Tiene que haber No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Vamos a ver un poco el paisaje. No, 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 no. Era muy malas. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Tienen más! ¡Joder! ¡Mierda! ¡No dale! ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me quedo sin el palo! ¡No! 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 Estoy haciendo explosivos. Todo lo que necesito es el agua. Tengo la herramienta de materiales para extraer el cloro de potasio. Muy volatil, muy poderoso. Usado en granadas, motoras y montañas. Si me traes el agua, te daré una granada o un montañas. Lo que sea que necesitas. ¿Qué tal? ¿Ya? Hombre, por comer. No tienes mucha cuenta de Corea. No tienes mucha cuenta de Corea. ¿Puedes volver aquí, por favor? Sí. Sí. No tengo nada aquí que te daré. Pero tenemos dinero. Puedes tenerlo. Nosotros vivimos en 13 C. Hora de la calle. Gracias. Y por favor, encuentro a mi hermano. Vale. 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 Uno a uno. Estaba con algunos sobrevivientes, y nos fueron atacados por Lutas. Y yo llegué. Y creo que soy el único que hizo esto. Uno de esos malditos tomó mi boleto. Todo mi dinero, cartas de crédito, pasaporte. Y la foto de mi hija. Ella está en casa en Nueva York, y es la única cosa que me mantiene. Estoy aquí en negocio, y prometí que estaría en tiempo para su 10 de diciembre. Me he disapointado muchas veces. No quiero romper esa promesa. Pero me ayudaste a encontrar a esos malditos. ¿Cómo puedo decir que no? Nos pasaron por la droga, cerca del canal. Probablemente todavía se quedan por ahí. Haz esto para mí, y te pagaré muy bien. Te prometo. O el dinero que no tienes. Mi asma inhaler está casi limpio. Y no puedo respirar sin él. El estrés de todo esto está haciendo lo peor. Sé que todas las farmacias de cerca han sido destruidas. Pero si te hubieras encontrado incluso un inhaler parcialmente lleno. Sería muy agradecida. Sí. Gracias. Gracias. No sé cuánto tiempo este bomba va a durar. Mi asma inhaler está casi limpio. No, yo soy un puesto con viaja rápido. Me he quedado más. Me muero. Vale. Ostras. Ah claro. Que me desmarco la misión. Vamos con... Bueno, poco pides, ¿eh? Bueno, vamos con el clíptico. ¡Hombre! Pues no tan mal. ¡Hostia! Vamos a llamar a la Toran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y te voy a pagar muy bien, prometo bueno, vale me arrojo las otras oh no ok, voy a guardar voy a guardar por lo que ya no acaban de margar os ки et Next de la boca y me lo aickt se lo prometo pasame la pedre ¡Hola, Jimmy! ¡Vamos, Jimmy! ¡Cáete! 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 ¡Vamos! ¡Qué carapte! ¡Se levantaron todos! Ah, es que tiene un palo Tiene un palo y sabe como usarlo, joder No Joder Uff Ya, yo creo No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 ¿Qué coño es eso? Adiós, uno de camisa de cuerda Por ahí no voy, olvídate Me voy a hacer ir por ahí, me cago en todo Ahí lo está Ahora que me expliquen cómo mato yo estas cosas Mierda, fallé Vale, pues, guay 8, 2, y es un cuchillo ¡Hostia! El cuchillo es mejor usado de la historia Y me lo puedo recuperar un par de Bueno, me gusta Hay ciclo de la noche Porque ese suelo está muy bajo Vale Vale Mierda Yo no de esos peseos No me acaban en inventar Vale Inventar Hay que cogerlo que acabo de bajar No, porque eso se da ahí Igualmente Ah, ya lo tengo equipado Dale, guay Toma el cuchillo Esa era la idea No tengo ni por ahí No tengo ni por ahí No tengo ni por ahí Agaxi Guay Peaco Fíjate, ay no me dejas lanzar, que pena, eso es lo que quería hacer. Os voy a tirar el martel. O sea, tío casi me pega un tío, o realmente está intentando pegar un tío. Es que tenía marcada la misión que no era. Confío en que sea irrealista y mi personaje aguanta tiros de forma terriblemente absurda. Fíjate. 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 Tengo que hacerme un bate nuevo de hemorragia, porque se está quedando muy corto. Joder, la de los tíos que hay dentro. Joder, la de los tíos que hay dentro. Joder, la de los tíos que hay dentro. Hasta arriba, mierda. Claro, voy segiloso con el interno en zanderas. Bueno, me imagino que no estará tan bien hecho, pero no son formas. Vale. Vale. Vale, chicos. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Tengo una cosa. Esto es demasiado. Tengo una cosa que a los zombies les da un poco igual, pero a vosotros seguro que no. Os voy a iluminar el camino. No quiero. Ops, ops, ops. El juego quema. Vamos al momento. Ese tío se quemó, pero sigue ahí dándolo todo. Joder, no salón. ¿Qué es lo acabado? No salón. ¿Qué es lo acabado? No salón. La ley está desaparecida y estamos en cargo. Y si estás buscando ayuda, no se ve aquí. No podemos ayudarte. Es la ley del bosque ahora. Pues qué bien. Si. Y... lo que se pone acá. Tengo esto quitado, también que está dañado. Pero aquí no me sale. Os espere, todavía no se resta. Correcto. Vale. 270... ¿Quién está escuchando? Ahora me escucha. Los policías han fugido como crímenes, y la estación es rosa. Do not call me for help. No. 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 Ah, mierda, es el mismo sitio. ¿Por ahí no? Vale, mala idea. Lo he intentado conseguir, no lo conseguí. ¿Cómo se va el frente? ¿Esta parte de aquí? Bueno, quería pillar las historias de curas de que había en la entrada, pero va a ser un no a este. Vale. Vamos allá. No quería hacer esto, pero... ¡Ah! 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 Más aún Estamos locos Estamos locos Estamos locos Parece que el equipamiento está básicamente bien. El poder está bien. Pumpe, funcionamiento, filtros, uh-huh. Solo me preocupo por la presión. Es demasiado bajo. Parece que tenemos algunos abiertos de fuego. Sí, cinco de ellos. Tenemos que parar de que descansemos. Si no queremos agua, tenemos que cerrar esos cinco abiertos. Sí. Bueno. Déjame decirte dónde están aproximadamente. Hay un coche en la zona de descanso bajo el cráneo. Usele para llegar a los hidrants. Estamos gastando mucha agua. Y es lejos. Y si lo dejo ahora, son capaces de mandar por príncipe otra vez. ¿Graciosos de cojones? Pues nada. Bueno. Esto va a quedar aquí igualmente porque se está alargando demasiado. Así que nada. Otro día más. Gracias. Gracias.